Muy buenas tardes, queridos seguidores. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a nuestra emisión semanal, como ya saben, todos los miércoles en Arte Esencial y bienvenidos a nuestra radio esencial. Y saben que pueden seguirnos, como todas las semanas, en todas nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, en grupoesencial.com y revistasencial.com. Hoy, miércoles también, como todos los miércoles, ya saben que traemos el proyecto cultural y artístico que llevamos trayéndote desde hace un par de meses a sus ondas, para que conozcan a todos los artistas, a todos los colaboradores que trabajan con nosotros en la isla. Hoy es un programa especial porque hoy les pedimos el año, es la última emisión de Arte Esencial del 2018 y queremos hacerlo con una invitada muy especial. Nos ha dicho ya que es autodidacta, que todo lo que sabe lo ha aprendido por ella misma y sabe un montón de cosas, créanme. Ahora nos va a explicar todo lo que es su trabajo, todos sus conocimientos. Pero para empezar, como siempre, presentarles a nuestro querido colaborador cultural que siempre está con nosotros toda la semana. Muy buenas tardes, Tony de la Mata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpad la voz que estoy un poco... Estás un poco constipado, el tiempo, ¿verdad? El tiempo es lo que... El tiempo de los años que llevo encima. Muchísimas gracias, Tony. Y por supuesto, le presentamos como todas las semanas, traemos una invitada estrella a nuestra radio. Y esta semana ha tocado un poco el tema... Nos vamos a ir por la moda un poquito, nos vamos a tocar también la escultura, el arte, la pintura... Porque ella hace un montón de cosas y nos va a explicar exactamente en qué centra su trabajo. Ella es María Genovar. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Y esperamos que en el 2019 te tengamos también con nosotros otra vez. Espero que sí, ¿no? Y más veces. Muchas gracias. Bueno, María, la primera pregunta para conocerte mejor, para que nuestros seguidores se sigan mejor también. ¿Con qué María nos podemos quedar? ¿Con la María diseñadora? ¿Con la María escultora? ¿Con la María pintora? ¿Con la María asesora de imagen? ¿Con qué María nos quedamos? Bueno, yo creo que... Es que depende. Yo creo que un artista o, digamos, una persona tiene temporadas. Hay temporadas que me inclino más para la moda. Hay temporadas que me inclino más para la escultura. Depende de... Pero realmente yo creo que con lo que voy más segura es en el tema de la moda. En el tema de la moda. Sí. Nos has contado que eres un poco autodidacta, que todo lo que haces lo has aprendido tú. Pero a mí me gustaría saber cómo empezaste en cada una de las cosas que haces. ¿Cómo empezaste en esto del diseño? ¿Cómo empezaste como escultora? Bueno, en el mundo del diseño tuve muchísima suerte porque, claro, en mi época estudiar diseño no era tan fácil. Pero mi mejor amiga y la mejor amiga de mi madre era profesora de corte y confección. Y yo me acuerdo que ya tenía 12 años cuando íbamos a jugar. Me sentaba a su lado y le decía, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tal? Y ella me enseñó a coser y hacer patronaje. ¿Tuviste por ahí un camino donde salí? Aquí un camino, una gran suerte, una gran mujer que la quiero... Bueno, ya no está con nosotros, pero la quiero muchísimo. Y desde aquí, claro, también era un tema que me gustaban las cosas diferentes. Ir a una tienda, ir a comprar lo mismo, una línea... Y ya quería hacer cosas diferentes. Y, claro, aprendiendo a coser, a hacer un patronaje, ya me lo inventaba. Entonces, María, bajo tu punto de vista, ¿piensas que aquí en la isla, en Mallorca, es más difícil darse a conocer como escultora, como diseñadora? Con todo. Con todo prácticamente. La verdad es que es complicadito. Sí. Es un mundo complicado también en el que te mueves. Yo creo que sí, que lo tenemos difícil. O tienes que ser... O también, no quiero dar culpas a nadie, o tienes que ser muy valiente y decir, bueno, a ver dónde vamos y a ver qué pasa. Pero creo que no soy tan valiente. Bueno. Cuando tienes familia, unos hijos... Claro, cuesta un poco arrancarse según qué temas, ¿no? Sí. Tony, tú que conoces mejor a María, ¿te quedas con la María diseñadora, con la María escultora? Bueno, creo que me quedo con la María persona, porque es una persona súper creativa. Siempre me he prestado la creatividad fantástica. Es una lástima que esto es uno de los tesoros que yo digo, de Mallorca, que están por conocer. Y el día que reviente, yo creo que llegará a todas las rincones del mundo, porque es muy creativa. Yo me quedo con la de las tres, porque ella tiene la creatividad de unir los tres elementos, la escultura, los cuadros. Hace poco, creo que aplicaba una técnica de unos cuadros, la aplicaba también a los diseños de los vestidos. Entonces, me quedo ya con la de las tres, porque yo creo que ella enlaza muy bien los tres elementos, ¿no? La escultura, la pintura y el diseño, ¿no? Lo tiene todo muy bien atado en su... Yo creo que me irá con las tres cosas que hace y con lo creativa que es. Estupendo. María, queremos saber, como diseñadora, si tenías tu propia línea de ropa o colaborabas con alguna firma. No, realmente me he dedicado siempre con los diseños a hacer exclusivos. La gente venía para hacer un traje exclusivo que nunca he repetido. Por ejemplo, me encanta el tema de la boda, porque opino que la novia es su mejor día y hacer vestidos de novia creo que ya llevo a los 600, pero hablo de... ¿600 vestidos de novia? Sí. Hablo de exclusivos, uno por uno. No hay ninguno repetido. El primero lo hice con 17 años y sigo haciendo. Ahora menos, porque, claro, hago más... Sí, hago menos, pero es el tema que me gusta. El vestido de novia me encanta. Eso, ¿600 vestidos de novia? ¿En cuánto tiempo, podríamos decir? ¿Cuántos años? Hablamos de los 17 y ahora tengo 56. ¿Y sabrías recordar, porque, claro, los 600 vestidos de novia son una cantidad importante, ¿podrías recordar o podrías visualizar el que más recuerde o el que mejores recuerdos te traiga de esos 600? Bueno, es que tienes... El suyo. Cada uno tiene... Bueno, el mío también fue un poco especial, porque, claro, hace... Hablamos de 33 años que me casé y me casé vestida de negro. Bueno, mira, original, ¿eh? Y, claro, también ya fue un poquito... Original, original. Yo no soy la típica de... Me encantan los vestidos de novia, pero no para mí. Ajá. Y, claro, me hice el vestido que a mí me gustaba. Fue vestido de negro y... ¿Pero el más estrambótico, el más raro que te han pedido o...? El más raro que me han pedido... Bueno, yo lo contenta que estoy de mis clientas es que han venido y se han fiado de mí. Me han dicho, María, ¿qué me harías? También creo una cosa. Cuando tú te vas a... A ver, no quiero criticar. Tú te vas a una tienda. Su misión es vender. Yo he tenido tienda durante 30 años propia y lo más importante para mí es no engañar al cliente. Porque si una persona tiene cadera, otra tiene pecho, es resaltar o disimular que esté guapa la persona. Claro, cuando vienen a mí normalmente, María, ¿qué te harías? Pues a ti te queda bien esto. Es aconsejar bien y es una de las cosas que creo que me han funcionado a lo largo de mi vida. Y dentro de toda esa experiencia que tiene, con una larga trayectoria, con tantos vestidos, tantos años, ¿cuál podrías decir que sería tu vestido perfecto para una mujer? ¿De los que he hecho o en general...? Los ingredientes que para ti tendría que tener el vestido perfecto. Bueno, elegancia, totalmente. Elegancia. Pero también lo que digo, cada persona es un mundo. Es saber poner a la persona lo que le quede bien. Puede ser un vestido precioso y a mí me quede fatal. O sea, cada cual tiene su estilo. Tiene su estilo, exacto. Que de todas maneras yo, trabajando en moda, siempre hago, o sea, el estilo mío, pero que quede bien a la persona. Eso es importante, sobre todo para que la persona se vea bien cuando lo luzca, ¿no? Es importante. María, ¿suele participar o ha participado últimamente en algunas exposiciones, tanto como diseñadora o como artista? Sí, siempre que me preguntan para participar, siempre participo. Siempre, siempre, siempre. Nunca he dicho que no sé decir que no. ¿Y aquí en Mallorca crees que está valorado ese punto de las exposiciones, ese punto de hacer cositas como diseñadora o como artista? Bueno... ¿Se valora lo suficiente realmente? ¿Puedes decir la verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos en un momento que, claro, la competencia, como pueden ser las grandes almacenes y todo esto, no puedes competir. Como puedes vender un vestido a 12 euros exclusivo. Está difícil. Está complicadito, está difícil. Pero bueno, yo no me paro, ¿eh? Eso es lo importante, no parar. Así que no me paro. Eso es lo importante, no parar. Tony, ¿una de los vestidos que hayas visto o de las obras como artista que destaque del trabajo de María? Bueno, hay un vestido que me llama mucho la atención, que no es para... Bueno, para ponérselo tampoco se ha intentado, pero tiene un vestido que hace con ensayimadas. No sé cuántas ensayimadas lleva. Una cantidad. 750. 750 ensayimadas, ¿no? 750. Que ahí yo creo que ella adapta todo lo que hace ella. La escultura, la moda y la performance. Que después se lo podemos quitar del vestido para poder cobernoslo. Sí, sí, sí. Siempre se ha hecho... Y hace un vestido con 700 ensayimadas, que es una lástima que no haya traído una foto, porque si no lo hubiéramos enseñado a la cámara. Porque es espectacular, ¿no? Aparte de otros diseños, que la verdad que siempre ha sido muy diferente, ha empleado detalles y colores muy diferentes al resto de la moda, ¿no? Solo que la diferencia de los demás diseñadores. ¿Y cómo se hace un vestido con ensayimadas? ¿Cuál es el truco? Bueno, tienen que ser recién hechas. O sea, cuando se recién hechas y hacerlo al momento. El vestido dura unas 4 o 5 horas de trabajo. Tengo un ayudante, un día puede ser mi hija o sea colaboración de alguien. Y ir trabajando, ir improvisando. Bueno, tienes una base como es normal. Tienes que hacer un busto, una base. Pero un día lo haces de diferente manera, con los bordados o con tal. Pero la base es la misma siempre. De ir poco a poco creándolo. Pero es un trabajo que me he sentido bastante orgullosa. Y luego, además, que se come. Sí, sí. Sí, el problema no es ese. El problema es crearlo. Que tiene que ser difícil que las ensayimadas se queden en el vestido y se plasmen. Claro, comérselo después es muy fácil. Lo difícil es crearlo como vestido. María, ¿a quién te gustaría vestir como diseñadora? A bastante gente, pero no voy a nombrar a nadie. ¿Más artistas de Mallorca, artistas de fuera? ¿Tienes a gente selecta? Hombre, siempre tienes alguna, pero no voy a nombrar nombres. Si no os importa. Tienes gente en la mente, ¿verdad? Tienes personas en la mente. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Eso es lo importante, que siempre tengas a quien saber dirigirte. ¿Te ha dado más satisfacción en la moda o la escultura? La moda. Porque también he tenido más posibilidad de enseñar más moda que no escultura. O sea, has tenido una vía abierta más de moda. Exactamente. Además de la moda, realmente, desde los 11 años estoy dando puntos de costura. Y luego el tema de lo que es escultura y pintura, empecé hace unos 20 años, más o menos. Lo que pasa es que estaba muy metida porque, claro, siempre me ha gustado muchísimo el montaje de exposiciones. Y como teníamos bar y tienda, cada mes montaba exposiciones que tenía muy buenos amigos, pintores, escultores. Y, sí, siempre he estado metida con este tema. Estupendo. He organizado también muchos eventos en la zona, bueno, en la zona de Arta. Sí, 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 sí. He organizado muchos eventos y performance. He pasado muy curiosas en Arta. Sí. Qué bien. Estupendo, entonces. Pues, ¿un proyecto de futuro que tengas o un reto profesional que te quede por cumplir, María? Bueno, siempre tengo retos. Pero, bueno, ya veremos si se cumplen o no. ¿Alguno de ellos real, estable? Que se pueda consolidar. Lo sabremos. Cierta. Lo sabremos. Perfecto. No nos quieres revelar muchos datos. No. Proyectos tengo muchísimos, pero cada día. Claro, siempre te van surgiendo nuevas. A ver qué pasa. Siempre te van surgiendo nuevas ideas. Sí. Como persona creativa. Muy bien. Tu mejor cualidad como escultora y tu mejor cualidad como diseñadora. ¿Cuál diría que es? La verdad es que no lo sé. ¿Como escultora, por ejemplo? Yo creo que creatividad, más que nada. Por ejemplo, Tony. De pintura también. No, pero, por ejemplo, a Tony lo admiro lo que soy incapaz de hacer. Yo trabajo también en hierro y no puedo realizar lo que hace Tony. Es que lo podría intentar y no sé hacerlo tampoco. Y como diseñadora... No lo intentes, ¿eh? No lo intentes. No lo intento, ¿vale? No quiero competencia. Ya tenemos a Tony. Es que cuando nos vemos y yo saco mis esculturas y veo las fías, digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Y como diseñadora, María? ¿Como diseñadora, qué podemos sacar? No, para mí, creatividad. Creatividad, sí. Y también creo que es importante cuando haces vestidos a medidas, improvisación. Saber solucionar problemas, por ejemplo, nos hemos dedicado bastante, porque tenemos una empresa de eventos, organizar desfiles. Hemos trabajado con el gobierno, cuando montaban Baleares Mother, ideas. Y cuando te encuentras en momentos estrechos, improvisar es muy importante. Tienes que solucionar el problema sí o sí. Los problemas que te surjan al día de ese momento. O el día de la boda de la novia, se puede romper una cremallera. Esto es para mí gravísimo. Tienes que estar siempre preparada para mí. Para lo que pueda surgir. Para lo que pueda surgir. Pues María, terminamos ya la entrevista. Dinos un poco, un consejo que le darías a las mujeres que están empezando en esto del diseño y quieren llegar alto. Pues adelante. Adelante. Y que sigan su instinto, que es lo mejor. Yo creo que se tiene que escuchar a la gente. Pero sigue tu instinto. Lo que te diste tu cabecita. Si fallas, tu culpa. Si triunfas, también la culpa es tuya. Trabajo y esfuerzo, sobre todo. Totalmente. Son las claves del triunfo. Pues muchísimas gracias María por tenerte con nosotros hoy. A vosotros. Me ha encantado. Terminamos el año contigo. O sea, que te tienes que sentir satisfecha. Súper, súper. Pues felicidades a todo Mallorca. Y que se apoye más el tema moda, escultura. Y también siempre agradecer a Toni. Que siempre piensa en mí. Un placer para nosotros. Quiero recordar, aprovechando estos últimos segundos, para informar que a partir del año que viene vamos a hacer unas visitas culturales. Porque aquí en Mallorca no se conocen muchos centros de los culturales que hay. Y queremos aprovechar para hacer una unión de Radio Esencial, Ciutada Ilegal y tanto como el apoyo del Círculo de Bellas Artes para organizar unas excursiones a estos centros. Y por qué no, ahora estaba pensando, por qué no visitar la casa de estos artistas también. Visitar la casa de los artistas. Para visitar estos tesoros que tenemos en la isla. Por supuesto, pues así será. Estaremos codo con codo en todo el 2019 trabajando para que el trabajo de estos artistas mallorquines se den a conocer. Muchísimas gracias María, como comentabas. Te tendremos, esperemos tenerte de nuevo en 2019 y que pases unas felices fiestas. Igualmente, gracias. Y como siempre Toni, mejorate. Te queremos en la radio, te queremos al 100%. Muchas gracias. Te esperamos durante el 2019 de nuevo, igual de activo que en 2018. Mejorate y felices fiestas. Felices fiestas a ti y a todo el mundo de Mallorca. Estupendo. Y como siempre, queridos seguidores, muchísimas gracias por estar ahí todos los miércoles. Felices fiestas a todos vosotros que nos seguís y que nos visitáis y que colaboráis con nosotros, que sabemos que estáis al pie del cañón con nosotros. Felices fiestas a todos. Ya sabéis que volvemos en la semana del día 7, concretamente el 9 de enero que es miércoles. Volveremos con nuevas emisiones de Arte Esencial, con nuevos artistas y como siempre apoyando la cultura, el arte y la moda en nuestra isla. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasen felices fiestas y nos vemos la semana del día 7 de enero. Muchísimas gracias y sean felices todas las navidades. Felices fiestas.